Darnos una noticia para los amantes de la lucha, de la lucha libre internacional. Don Carlos, bienvenido al programa. Bueno Mochi, un placer estar aquí con todos ustedes. Soy seguidor del programa de ustedes todo el tiempo, así que un honor estar por aquí. Sí, estoy con la presencia de Hugo Sabinovich, el ex-pandador de WWE en español. Todo el público de la lucha libre lo conoce, así que para mí es un honor. Ha sido un maestro, un ídolo para mí. Y bueno, dale la bienvenida a Hugo también al programa. Hugo Sabinovich, hermano, ¿cómo estás? Un ¡Ahhh! ¡Tanguera! ¡Wow! Entonces, el grito de guerra, la primera vez que vine a tu país, tenía 15 años, luego vine a los 17 años y... ¿Pero es Hugo? Hugo, Hugo Sabinovich. La verdadera maravilla del mundo, con el pelo rubio y... Levantamos, levantamos la lucha libre aquí. Repite, repite cómo es la plaza de batalla. Es un ¡Ahhh! ¡Tanguera! ¡Tanguera! ¡Ahhh! ¡Dios mío! Y lo otro es ¡Fuego, fuego! ¡Chuchu se llama a los bomberos! ¡Y por poquito! ¡Ese es bueno! Y esas son frases que... ¡Yo no conocía a Don Hugo! ¡Yo me lo escuchaba y yo vuelto loco! ¡Mira, Don Hugo! ¡Yo soy el sello, Don Hugo! ¡Por qué! ¡Por tu juventud no lo viste! Pero todo lo que fue a Eugenio María de Hostos... Y vio Físmica de la lucha en Nueva York también... ¿Sabes quién era? Hugo Sabinovich. Hugo Sabinovich. Uno de los odiados más queridos de este país, Jorge. ¡Dios mío! ¡Hugo! ¡Te caes mal! ¡No seas gordito si fuye! ¡Mira! Y era gozoso, a liberir, a dar la cuerda, hacía de todo. ¡Dios mío! Pero ya tú no luchas, Hugo, ¿verdad? No, estoy de productor, estuve 17 años como productor en Dolly Dolly... Y hace dos años terminé el contrato con ellos... ¡Dame la frasecita primero! No la primera, no, la de otra, la de... ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Chuxi, llaman los bomberos! Y también mi compañero de narración, yo decía... ¡Dímelo, Carlitos! Son frases que ya el público por años se contagiaba con la energía de la lucha... Y estoy a cargo de la Liga Mundial de Luchas, que es World Wrestling League... Y con la empresa local de Dolly Dolly estamos regresando a este bello país... Octubre 5, más de 21 luchadores extranjeros, luchadoras también... Entre ellos está el Superman negro Bobby Lashley... Está Carlitos Caribbean Cool, otro que luchaba como Escobar en SmackDown... En fin, lo que tenemos son más de 21 luchadores... Que estarán en el Carlos Teo Cruz el 5 de octubre con una cartelera... Y lo que venimos es con precios módicos... Tenemos la de precios desde 300 pesos, 500 y 1000... Y vas a disfrutar de una lucha como si estuvieras en los Estados Unidos... Está con nosotros también Rico Casanova, que es el campeón mundial de la D.W.E. Un hombre que ha invertido 5 años aquí en tu país... Preparando este momento 5 años para que nosotros podamos presentar octubre 5... Estas carteleras que son de lujo... Nosotros no vendemos violencia, vendemos un espectáculo... Somos como una novela, una telenovela en el ring... Donde tenemos el bien y el mal... Y los mejores luchadores que vienen a tu país para entretenernos... Y la gente va a ver desde la primera lucha hasta la última... Una novela en el ring y vamos a gozar de un espectáculo tremendo... Una pregunta, una pregunta a vos... ¿Se mantiene la lucha libre como un espectáculo de atracción en el mundo entero? Sí, en República Dominicana ha estado adormitado... Pero la parte de los eventos en vivo... En cuanto a lucha libre... La empresa que yo estuve por 17 años aquí en República Dominicana... Tiene muchos fanáticos... En Puerto Rico, en Estados Unidos, o sea, en Japón... Estoy produciendo también para la AAA de México... Y también para Warren Ecuador... Y en todos estos lugares hay un auge tremendo... Y es lo que vamos a hacer octubre 5 aquí en tu hermoso país... La lucha libre en República Dominicana... Cuando Jack Venero era el campeón, yo era la contraparte... De ahí levantamos a Relámpago Hernández... Que se hizo el rudo más fuerte de la República Dominicana... Llenaba todos los sitios... Desde el Palacio de los Deportes... Aquí en Santo Domingo... El Palacio de los Deportes en Santiago... Y el Eugenio María de Osto... Y es lo que volvemos... Volvemos con productos de calidad... Enfatizo, no es violencia... Es un espectáculo fino para todo el público... Lo mismo que llena los coliseos más grandes del mundo... Es lo que viene para tu país... Octubre 5 con el sello de garantía... De la Liga Mundial y DWE... Y la promesa de parte de Hugo Sabinovich... Que se van a gozar de un espectáculo inolvidable... Con los mejores luchadores... Vamos a estar brindándole un homenaje a Jack Veneno... La leyenda de la lucha libre... Sí, sí... Regresa el Bronco número 1... El Moreno regresa... ¡Guau! Así que tenemos un evento... Un evento grande... Y quiero agradecer la oportunidad que me da de estar aquí... Porque estaba escuchando... ¡Guau! ¡Qué energía linda tienen ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Qué chévere! Es que... Yo quiero felicitarlos... Porque en medio de tantos problemas que tenemos en diferentes países... ¡Qué bueno que tengamos gente talentosa como ustedes! Que le quitan el estrés a la gente... Porque eso es lo que le hace falta... Hay gente por ahí que se meten en lío... Porque no escuchan programas como estos... ¡Muchas gracias! ¡Dios mío! ¡Testimonio! ¡Testimonio! Bueno... Diana tiene los ojos guauos ya... De diantre Diana... Yo sé que te emocionaron las palabras de Hugo Sabinovich... Bueno pero déjame decirte que mira como está ese panel Hugo... Eso significa de que el país quiere hablar contigo... La gente quiere saludarte... Y vamos a darle la oportunidad... En este momento... En este momento... El mismo golpe... Bueno... Aquí hay una luchita... Correa y Faru... ¡Vamos a ver! 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 ¡Diveren These! ¡ iPh세� замendo! ¡Ahí está! ¡Tomaava órbitos! ¡Hey! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Formería! ¡Qué sonido! ¡¿De la caja la caja! ¡Fuego! 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 ¡Chuchillamos a los pupidos! ¡Y la entrega del Campeonato Mundial de la D-Tubbie! ¿Cómo vas a decir Hockey? ¡Eh, diga te quiero! ¡Máqueles contra caballeras! ¡No, yo pongo a la caballera y a la máquina! ¡Espíquate aquí a los rechizados! ¡Tú no eres nadie! ¡Y cuando estoy aquí! ¡Puedo subir el pelo! ¡Ah, no, estoy tan fina! ¡Pero bueno! ¡Venga, que tú me vas a dejar un huele pelo al pecho! ¡Ay, Dios mío! ¡Hemos recreado la lucha libre aquí en el programa! ¡Buenas! ¡Hugo Sabinovich en el mismo golpe! ¡Buenas! ¡A lo buenas, Dios! ¡Buenas! ¡A lo buenas! ¡El que premia! ¡El que premia ya lo dijeron! ¡Dios mío! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Esta premia! ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! ¡Buenas! 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 ¡Buenas tardes! ¡Preguntas, comentarios para Hugo Sabinovich! ¡Le habla Facundo! ¡Dime Facundo! ¡Mira! ¡Pregúntale que cuántos salchichones se logró comer en esa época! ¡Dios mío! ¡Buenas tardes! 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 ¡Ey! ¡Oye! Yo tengo una pregunta para Hugo. ¡Hugo! Como la cosa está tan dura, no para un empleito ahí como luchador. ¿Por qué yo quiero? Bueno, estamos, mira... Octubre 5, estamos también en la etapa de tomar el talento joven de la República Dominicana y llevarlo a otro nivel, vamos a traer instructores, vamos a estar invirtiendo en traer buenos instructores aquí a este país y como presento carteleras alrededor del mundo con la Liga Mundial, queremos llevarnos luchadores también de Santo Domingo, del resto del país, para los Estados Unidos para Japón, para otras carteleras, aquí hay buen talento, aquí hay buen talento ¡Aló, buenas! Hugo, es Hugo Sabinovich en el mismo golpe Sí, yo tenía un viejito, un abuelito mío, que era tan nuevo, que ya venía cuando venía, ya venía, no estaban planchando tenía un televisor chiquito que tenía y le volteaba ¡Jajajaja! ¡Ay, lo chiquito! ¡Está buena, eso es! Es de ella que estaban planchando allá, venía los viejitos, los viejitos en el Eugenio, uno los veía viejitos y uno como que no le ponía atención y te daban duro esos viejitos había un fanático, un señor creo que don Elías ¿Don Elías? El de los Quispes El de Alibabá El de Alibabá ¿Era Alibabá? Sí, sí, sí Don Elías se sentaba ahí El doctor Soto González Era fijo Era fijo La clica Soto González que estaba en el 17 Dios mío El panel se está reventando Dios mío 3-3-4-5-1-0-0 Es una sensación en el mismo golpe está Hugo Sabinovich y por lo tanto se revienta el panel pero el corto se revienta el panel Dios mío Espérate, vamos a ver dile a la gente que llame ¿Cómo es? ¿Quieres hablar conmigo? Ven, apúrate por poquito Me gusta Revienta el panel 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 Buenas Hugo, ella es Veneno que te habla prepárate que nos juntamos en el Eugenio aunque ya no existe pero el motor donde se iba a relámpago lo tendrás que coger tú porque te voy a clavar y te seguiré clavando por mi madre Doña Tachica Buen intento Dios mío Dígame Aquí tenemos una entrevista de Hugo en el 83 Ajá Ya unos patrones de conducta Oye Que vale la pena analizar y escrutinizar porque sin lugar a dudas este señor podría convertirse en algo de que todo el mundo hablase Lo que pasa es que lo corté Ahí está en una entrevista del 83 de Hugo Sabinovich con un afro Dios mío Con un afro de cabello Wow Wow El pelo largo en ese tiempo el pelo largo era parte de la imagen Yo era tan atrevido que en ese tiempo que no se usaba el pelo rubio yo tenía la habilidad de entrar a un palacio de deportes y con un espejito y mi cepillo yo decía ¿Por qué Dios mío tú me hiciste tan perfecto? ¿Por qué señor tú no me diste algún defecto? Y me peinaba y yo decía yo sufro tanto por ser tan diferente Quiero ser feo como toda la gente y buscaba la muchacha más bonita con su novia ahí al lado y con el micrófono la miraba y le decía me das pena porque hoy tus ojos vieron mis ojos y te has enamorado de mí y él jamás te hará feliz y los hombres querían matarme y esa era parte del rudo que trajo el espectáculo de la lucha increíble dime hubo una pregunta las generaciones de luchadores bueno ¿cómo ha sido el manejo de luchadores anteriores como los de ahora? o sea un John Cena ya en el cine un Johnson La Roca y bueno ese manejo ¿cómo lo han tenido ya las diferentes generaciones de luchadores? buena pregunta para uno lo que se ha hecho es que se ha puesto más espectáculo al deporte espectáculo de la lucha libre y cuando se traen personas como La Roca o Dwayne Johnson y los momentos se convierten en luchadores que trascienden y que van a ser estrellas en Hollywood él fue a Hollywood él se está metiendo como 12 millones por cada película y él volvió a la WWE volvió a la WWE no porque necesitaba la WWE sino era para para pagarle a la WWE lo que hizo por él entonces luchadores como John Cena tienen la oportunidad que en una sola lucha en pay per view te ven en todos los países del mundo es como lo que me imagino que estamos haciendo aquí estamos aquí pero hay cámaras que dicen que nos están viendo en otro país esto es algo que antes no existía y ahora un mensaje en vez de quedarse a nivel nacional por ejemplo con la Liga Mundial yo voy a estar estoy aquí hoy promocionando el 5 luego estoy en Laredo estoy con carteleras en Monterrey estoy en Japón estoy en Nepal salgo para hacer cartelera y negocio en Australia esto es el monstruo de las comunicaciones entonces un muchacho ayer en el hotel que me estaba quedando vi a alguien que todavía no puedo revelar pero es un americano que en él ve una imagen para construir un guerrero como del tiempo de Apocalipsis y lo veo ya con una rubia bonita y todo es como si fuera Hollywood nosotros en la Lucha Libre estamos como Hollywood ahora y construimos e invertimos invertimos miles pero tú inviertes miles y creas un ambiente para luego llevar este espectáculo a un nivel global y yo lo que le digo a la gente es que no quiero volver a la etapa violenta de la lucha porque ya hay demasiada violencia en el mundo en que vivimos yo lo que quiero es que ustedes se rían que gocen con el mejor espectáculo de los mejores luchadores y las mujeres más lindas traemos la combinación perfecta pero el niño puede soñar con un superhéroe el joven puede ver con la muchacha más linda la joven puede ver a su galán pero todo bajo un concepto familiar no aceptamos palabras obscenas ni gestos lo que queremos hacer es llevar este deporte espectáculo a un nivel que tú puedas llevar desde tu papi tu mami tu niño tu abuelita y que todo el mundo lo pase en familia con un espectáculo que va a tener el efecto wow pero bien bárbaro pero duro en el verbo Hugo Sabinovich pero bien de verdad buenas salud mi hermano como está Hugo bien Hugo Sabinovich lo veo muy bien aquí muy activo mira Rochi yo tengo 27 años yo tengo más de 10 o 11 años viendo las luchas y viendo sus comentarios oye de verdad yo estaba esperando este momento este momento donde venga la lucha que uno pueda oír un espectáculo y veanlo oye un sueño muy bien bueno un palo tres a lo buenas ya lo dijo ya lo dijo buenas a lo buenas a lo buenas Hugo Sabinovich en el mismo golpe buenas a lo buenas carlitos dímelo carlitos oye bro que bien que bien dos preguntas porque acabo de sintonizar para que me dé un recuento del evento que viene y para ti ahora mismo cuál es el mejor luchador para ti vamos a ver muy bien bueno ahora mismo recuerden el evento será en el Carlos Teo Cruz el próximo octubre 5 y para ti ahora de los luchadores cuáles son los que más están en el ranking de los mejores bueno de los clásicos de todos los tiempos tiene que ser Bretton Heimer el luchador tremendo Shawn Michaels el Heartbreak Kid de las leyendas un Undertaker que ha perdurado por tantos años y que el tipo lo que tiene que hacer es salir nada más y controla un estadio de 80 mil personas es algo es algo impresionante y de los nuevos astros está un John Cena que ha sido el que por esta última década ha llevado el producto de la Dolly Dolly ahora está en China y ha logrado cruzar la barrera también hacia el cine John Cena es tremendo luchador y yo creo firmemente que si no se hubiera retirado para hacer los combates de artes mixtas Batista pudo haber llegado a ser un monstruo tremendo Batista de origen filipino y griego era un hombre que tú lo veías y tú decías wow cintura pequeña 305 libras experto en pelea y el tipo con solamente hacer así el movimiento de los pechos hacía que el estadio completo rugiera era algo impresionante y estoy tratando de convencerlo para que haga una gira conmigo que venga a República Dominicana a Puerto Rico a México estamos tirando el anzuelo del dinero porque yo creo que cuando tú haces la parte mía amistad y un buen negocio de dinero tú logras resultados wow pero bien Dios mío dos cosas aquí la lucha quizás está un poquito bajita pero México y Puerto Rico es muy fuerte la lucha incluso hay carteleras televisadas pero una cosa Brock Lesnar fue a la UFC hizo ocho peleas creo y no le fue bien ¿cómo lo está yendo a Batista? uno ha visto a Batista peleando a ese nivel pero recuerda que Brock Lesnar llegó a ser el campeón de la UFC logró ser el campeón lo que pasa también es que no es un negocio como la lucha es otro cambio de golpes pero el tipo cada pelea que tú veías se estaba metiendo sobre tres millones de dólares por cada pelea o sea que él le fue muy bien en ese concurso ay Dios mío increíble bueno señores un placer de verdad Hugo Sabino hoy en este programa el mismo golpe un momentito recordar a los fanáticos las boletas están en web a tickets 300 pesos entrada general 500 el primer nivel del Teo Cruz y mil pesos ringside o sea que nada el 5 de octubre es la cita el público está ahí los fanáticos están ahí lo que hay que revivir el público está esperando calidad y esta es la oportunidad la liga mundial de lucha y la DW yo como oficial de prensa de la liga mundial puedo decir que bueno ya oficial Bobby Lashley estará por acá todo lo que Hugo mencionó o sea que fuera de serie no se lo pueden perder y unos saluditos ya para terminar saludos a mi maestro de lucha olímpica Francisco Cruz en FTA saludos también para Ezequiel Domingo Toca también José Ramón Bonilla Juan Elías por Taratín y bueno saludos a todos por allá muy bien bueno el bomberito sigue siendo la llave más fácil de hacer el bombero no es tan fácil pero sigue siendo una de las maniobras de lucha más básicas si tú no sabes un buen luchador tiene que saber ser un buen bombero un buen bombero más completo a TANGANA Hugo Sabinovich gracias por estar con nosotros a TANGANA ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!